Necesitamos la verdad, señor. Nuevos policías llegan a Teleéxitos. Cuando se trata de la ley, todo el mundo es igual. Aquí seguimos la ley al pie de la letra. Intriga, suspenso y mucho más en Law & Order, de lunes a viernes a las 9.8 Centro por Teleéxitos. Toda la información y aventura de nuestra programación está en un solo lugar. Entra ahora a teleéxitos.com